andamos aquí en un hermoso día maravilloso floreado mire mire la alfombra la alfombra es pura alfombra de hojas de flores de tibuilote de tibuilote la ucula mire ve miren ve mire les mire les muestro qué lindo está todo un vientecito este es una maravilla del mundo miren si ustedes se preguntarán cómo me siento yo yo siento que vivo en el cielo quizás así es en el paraíso en el cielo o el paraíso pero yo digo que así es de bello no creo que no vas a ver más pero lo que le quiero en realidad decir que esto es lindo gente esto es lindo mañana venir a recibir la naturaleza que los reciban estos árboles estas flores en compañía de esta vaquita vaya entonces aquí continuamos nosotros en la ida de dejar las animalitos y vamos mire si ella sí porque está bien está rascándose ya le pican la cabeza está rascando y te voy a enseñarles la mamá así hacerle para que les hagan los cachitos nos miramos más ratitín cuando vayamos porque vamos en busca de pupus vamos a la vaca pero vamos a buscar pupusita miren no hay duda que la naturaleza lo mire la vista de lo verde de cuando está la lluvia es una la vista de cuando está el verano que estamos en en la polvazón es otra pero es maravillosa miren qué verdecito más lindo ve aquí vamos detrás de las vaquitas pero vamos a hacer otra cosa vamos a ir en busca de otra de otro lugar lo vamos a ir pero vamos a encaminar la vaca donde es y la chivita y luego nos va a acompañar usted pero mire este es como pasar en la alfombra verde no pero esto es como cuando uno le pone la alfombra mire ve allá se ve allá en el fondo qué lindo qué hermoso es él él es la vida de la vida es la hermosa bien chula de preciosa que nos da nuestro dios jesús señor maur y te dijo te lo advertimos pero eso burro hay que ir a comprar botas no puede caminar yo sé que no va a poder pasar agarra tema no te quiero haber sentado con mazamorra en las nalgas hay y mire ve hasta me sorrió a mí ay no mauri ya no 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 quiero decir nada yo pero bueno yo le dije que no fuera por ahí pero él es necio es que con botas es no con estas llenas que andamos llevando que la bota de un dedo dice va dejó la que iba y me fui a pie me fui a chuña vaya entonces mira andamos aquí en este lugar muy bonito mira que estos son los agentes las potreros donde donde la gente hace sus milpas y mire cómo se mire el cielo hermoso nubloso bien lindo hay allá mire como que se quiere venir ya esto no sé si es de la temporal o el invierno real de todos los días te trompezaste yo creo que de por ahí de volverte a la vaca ya llegó mauri y devuélvase mira la hermosura de aquel perrito mire como le hace mire como rascan pinky pinky qué bonito pinky se llama pinky mire 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 se parece a bambán mire mire ahí va pero entonces andamos aquí dejando las vacas en este lugar muy bonito vaya miren vean hoy vean mauri mauri está componiendo apúrate aquí andamos en cerco ya privados mauri estos son cercos de otros dueños la calle es esa pero ahorita nosotros venimos aquí mire los metimos a un cerco porque yo 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 estuve yo estuve en algo que yo estuve caché el homo que lo va a dejar ahí y no le va a quedar pura pelleje chancho colgada en asoleado ahí va ahí va ahí va ahí va entonces no hoy nos pasamos no lo quisimos para por ahí porque usted ya sabe que ayer casi dejó los dientes hay para que vea ayer me hacía burla no pero yo yo vaya vaya oiga lo que dice que en que el lío se anda metiendo por andar haciendo vídeos yo le dije mauri ayer me pase yo ahí le dije yo este no te pase voy pero como no me hace caso el hombre quiso de experimentar ya ve usted cómo lleva las patitas aquí no ya vamos a bajar por el río hombre ya mire como que embotado va nombre y limpito lo ando llevando yo bien bañadito y nombre mauri pero miren qué maravilloso es nuestro dios miren qué lindura se ve de vista hermosa nos vamos a mirar más ratito ya vamos a dejar la vaca allí en el potrero vaya miren miren ya venimos de dejar las vacas por aquella área este es el camino que bebimos café aquí bebimos café y en el partido diría la cara ahora nos vamos a dirigir hacia este otro camino nunca este es nuestra primera vez en este camino y vamos aquí en busca de unas ricas y suculentas y mire el viento mauri hay no nombres que este es el paraíso es el lugar mágico el el viento me encanta ver a mí eso eso no lo había don mauri a la gente la gente va está bueno entonces este es por primera vez venimos a caminar aquí y vamos en vamos llevamos un objetivo llevamos dos uno es conocer este lugar muy bonito y el otro es queremos comprar unas ricas y suculentas pupusitas que venden por este lado es en otro caserío en otro caserío pero que tiene la calle principal pero ahorita esta es una avenida esta es una vereda una vereda un caminito aledaño que nos lleva también ahí a donde nos venden una rica pupusa del otro cantón bien bonito por primera vez miren ve por primera vez nos traen a este bonito lugar que donde ya lo miro bonito bien bonito lo veo hay palos diamantes mire aquí es una calle una calle que puede si tuviéramos un carro cuatro por cuatro los metemos aquí o un ocho por ocho un 10 por 20 para los metemos y este río es el mismo río de nosotros se mira más grande más fuerte por primera vez mi gente chula venimos a este otro lado yo les digo que pues ya tenemos un año cuatro meses de estar en el salvador y todavía no conocemos bien la comunidad y la llevamos de poquito en poquito y cada vez me sorprende más lo hermosa que es lo bonito en moto si venimos mira madre y mire y mire ese poco de leña no no llego tal vez dando con las piedras vaya entonces mira ahora lo lleva mis ojos y los suyos venimos por primera vez a este lugar hay se miró una gran posa sí pero ya miro el panteleña por primera vez ya sé dónde estamos sí no es que yo decía dónde será esto pero yo siempre le viste en vídeos sí ajá qué bonito en la rampla ay qué bonito todo pero sí hombre nombre sí y vienen a lavar carros vienen a lavar los carros los motos bien bonitos está rampla y hay y hay si uno quiere sí por la porque en la calle principal pero los otros los otros ah no hombre sí así estamos si ha sido midiéramos por la caserío de la calle principal este es el caserío del quebracho arriba de las delicias donde donde vivimos nosotros es en la delicia y hoy qué bonito por primera vez andamos aquí que chulada conocíamos hasta aquí pero en vídeo hasta aquí en vídeo nosotros conocíamos en vídeo nosotros conocemos en vídeo desde allá de aquella entrada para acá pero de aquí donde hemos asomado no qué lindo a lavarse las patillas para don maurí lindo don maurí mire qué bonito por primera vez nuestras patillas aquí don maurí ajá mire ve mire ve la vez de bien abrindo la veces vaya si es que llegamos llegamos a este lugar muy bonito se mire qué linda la posa y qué bonito no hombre sí mira pues ajá ajá y riven también lo puede hacer mire qué bonito ve qué lindo y cuando llueve cuando el invierno está bueno nombres y mire cómo hacen sus sus lavanderos la gente vamos aquí en busca de las pupusitas pero conocimos este hermoso lugar no carro no puede pasar no está la calle está pero están y las ajá está bien bonito si ya la van a arreglar mire andan los chumpes mire montón de mire mire un montón de chumpes felices y contentos así es que aquí venimos mi gente bella mira ve aquí vamos no aquí no se puede pasar ni en carro ni en ni en moto a pasar en puentes ay dios mío si aquí está y nombre que está lo mero mero arreglando lo del fobial o de las calles santo dios lo miramos más ratito porque vamos a ir a comprar la pupusa